Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Horizon Zero Dawn y seguimos aquí con Aloy en la montaña que cayó buscando el centro maestro en las ruinas así que estamos aquí dentro y nos vamos acercando poco a poco al destino vamos a ver que nos encontramos poquito a poco que la verdad es que está súper, súper interesante a ver, ¿qué hay? ¿hay algo por aquí interesante? no vale, seguimos investigando la zona, aquí hay algo para una nota de audio la evacuación fue muy rápida no hubo tiempo para reflexiones ni despedidas había cola en el ala médica le dije a Tom Peck que estaría con él cuando lo operaran pero llegó una última remesa de zigotos de paradisae y dae que podía procesar si me daba prisa sigo enfadado con él por obligarme a elegir y enfadado conmigo por... bueno, al final murió solo y encima no pude salvar a las malditas aves del paraíso ahora tengo todo el tiempo del mundo para pensar Gaia Prime está sellada Elysium está sellada, sana y salva nos separan kilómetros pero por mí como si estuviera al otro lado de la galaxia los betas, los gamas y el equipo de apoyo están viviendo su vida si no hubiese sido un alfa si las cosas hubieran salido de otra forma igual estaría allí en su lugar me toca pasar el resto de mi antinatural vida con gente que ni me cae bien y sin la persona con la que pasaría mi vida de buena gana si se diera el caso han pasado dos horas desde que refrendé los últimos ejecutables y yo soy un viejo amargado que se queja ante su foco hay que tapar a las futuras generaciones bueno, un amargado de la vida creo que hay que bajar por aquí vamos a ver, perdón avanzadlo y a ver que nos encontramos estamos llegando al meollo del asunto escaleras para subir nada interesante por aquí pues nada, seguimos el camino aquí tampoco otra zona congelada completamente el cuarto de Elizabeth lo conozco no tuvo tiempo ni de desempacar son sus diarios los diarios de Elizabeth están todos destruidos escanealos el foco puede reconstruirlos pero va a tardar puede que sea potente para nosotros pero su motor es pequeño y limitado ¿cuánto tardará? días, semanas, años céntrate en detener a Hades y alargar el futuro y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos vale vale están aquí no está la nota de audio son todos estos diarios de Sobek datos de misiones archivos dañados en reparación en reparación en reparación vaya bueno pues están reparándose sí no 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 deja están todos dañados vale ¿por dónde hay que ir? por aquí arriba qué faena que no hemos podido averiguar de qué trata ¿hay que subir? sí vale pasamos por aquí nos agachamos está ahí la foto examinar el santuario está ahí la imagen de ella bueno vamos a vamos a ver qué pasa soy Charles Johnson registro estos seis horas después del despliegue final de Gaia Prime esta mañana un sello del puerto de acceso tuvo un fallo los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cien de menos de dos milímetros pero este se cerró dejando un hueco de diez suficiente para causar una fuga de energía suficiente para que el enjambre detecte esta instalación suficiente para que descubran y destruyan Gaia suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado a menos que los serbos se reactivaran de forma manual desde el exterior ahora pasaré a una grabación del suceso yo no pienso salir ahí no me apunté para eso o enviamos a alguien fuera o todo esto será en vano Liz debería tomar la decisión ¿y cuándo piensa venir aquí? dijo que en cinco minutos no creerás que oh no vale chicos he reparado el sello Gaia cierre del sello a 1,4 milímetros confirmado Elizabeth no conseguiremos que vuelvas a entrar es imposible el enjambre está muy cerca en serio está bien Gaia está lista ella se encargará del resto esa es su función pero yo así al tanto que chicos ya lo sabéis no se me da bien esto no me gustan los finales así que dejémoslo bueno que te vaya bien Liz y nos veremos claro cuidaos mucho vale Liz estoy conforme quiero ir a casa adiós os habéis fijado llevaba esa fue la última transmisión de Elizabeth Sobek llevaba todo por el futuro de la vida en este planeta y todos estamos en deuda con ella vale homenaje a Elizabeth Sobek ahora con Silent llevaba la indumentaria esta si habéis fijado de esa que estamos buscando vamos que está en el búnker a ver aquí hay notas de audio descansa en paz hola Liz lo sé sé que no vas a escuchar esto jamás tampoco es mi intención tú esta vez has tenido que hacer el papel de salvadora y mártir buen trabajo vale parece que ya a ver está Travis vamos a escuchar esto último no no te gustará nada Alice pero te he escrito una elegía tenía que expresarme todos tus hijos cuando Apolo los instruya pensarán que lo saben todo pero tienen que comprender lo que hiciste por ellos El amor tan grande que le profesaste al mundo, con una intensidad que fue... Cegadol. Brutal. Al final, te acabó matando. O moriste por él. Según se vea, nadie podía hacerte sombra ni estaba a tu altura. No sé, tal vez si no me hubiese sacado el postdoctorado en Johannesburgo. ¡Ah! Menos mal que al final rechazaste el protocolo guardián de luz. No creo que tenga la suerte de ver a otra como tú. Es decir, Elizabeth Zovec. Solo puede haber una. Te echo de menos. Vale, aquí se estaba despidiendo a la gente. Y vamos a hablar ahora con Silence, a ver qué nos dice. Se fue. Se fue de verdad. Sabías que no podía haber sobrevivido. Y sus logros eran... más que excepcionales. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo hacerlo. Era mejor que ellos. Yo no he dicho eso. Pero lo era. Admítelo sin reparos. No en el sentido que crees. Piensas que era mejor porque era inteligente. Porque diseñó Cirodon, pero no entiendes lo importante. Su grandeza radica en el sacrificio dedicado a los demás. Por todos, por los que estaban por venir. No. Su creación no podía fracasar. Confundes la voluntad con los sentimientos. No es así. Ella sabía que no bastaba con que Gaia pensase. Le enseñó a Gaia a sentir. Cuidar, sacrificarse, creer en la vida. Y así combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Lo siento. Mucho. Dijo que quería ir a casa. Tal vez. ¿Qué? Nada. Hay que seguir. Vale. Busca el cartón de maestro de las ruinas. Hay que subir. Hay que ir por ahí. Vamos a ver. Vamos a entrar primero aquí. A ver si hay alguna cosa que podamos chequear. Mira aquí hay otro informe. Hola, Margo. ¿Cómo lo llevas? Doctor Ronson, he estado recibiendo muchos mensajes no deseados de Ted. Dios, Margo, lo siento. Con Liz. Fuera, ya no tenemos a nadie que sepa cómo llevarlo. Hablaré con Ted. Él quiere sobre todo informes. Informes constantes. Cientos de informes de cosas de las que no sabe nada. Liz se ocupaba de sus tonterías. Él no sabe cómo funcionan los sistemas. Nada que no sepamos. Pero conmigo se está poniendo insoportable. Solo hay que tenerlo contento. Es lo que siempre decía Liz. ¿Es una broma? ¿Tú escuchabas cómo le hablaba a ella? Sabía cómo manejarlo, Margo. Bueno, tal vez debería ignorarlo. Está enterrado en su pirámide con sus holochicas y sus perturbados de Panta Antimod. ¿Qué me va a hacer? Vale. El Ted Faro se le iba a la flapa. Venga, vamos a pasar por aquí. Sí, por aquí no hay nada. Venga. Abrimos la puerta. Y avanzamos. Algo por aquí. Nada, pues seguimos. Se le está poniendo la cosa interesante. A ver qué más encontramos por aquí. Vale, parece que hay que subir. Y aquí hay otro documento de voz. ¿Qué les vamos a enchufar en la cabeza, Liz? Un montón de historia. Un montón de verdades, entre comillas. Un montón de ruido. No son patrañas, Liz. Sino un veneno. Bueno, este Faro... Tan optimista. Vale, hay que ir para allá. A ver qué vamos encontrando. Vale, ahí está cerrado. Veo que solamente hay un camino. Así que nada, hay que seguirle. Con mucho cuidadito. Hay otra sección por detrás del cráter. Sobrevivió a la explosión. Porque estaba blindada. Has encontrado la sala de control. Voy para allá. Vale. ¿Será por aquí? ¿Vale? Uy, está todo temblando. Sube, sube, sube. A ver si le va a caer algo. Aquí hay más documentos para leer. La solución. He estado examinando detenidamente el proyecto. La conclusión es sencilla. Hay que limpiar. Despejar. Borrar. Hay que restar para sumar. Puedo hacerlo mejor, Liz. Puedo hacer que todo desaparezca de golpe. No me gusta el rumbo que está tomando esto. Continúa. Sí, el tefaro yo creo que se le estaba yendo un poco la pinza. A ver, creo que hay que subir por aquí. Por aquí, si no me equivoco. Ahora, aquí, este, supongo... No, parece que hay otro camino, pero... A ver... Sí, va para esta zona. Bueno, vamos a echar un vistacillo, ya que está... Por lo menos que no se veía que nos investigamos. Vale, aquí no hay nada. Vale, y tampoco hay nada. Al parecer. Vale, venga, seguimos. Estaba ahí que parecía que... Que era algo. Venga, seguimos por nuestro camino. No hay una puerta. Aquí... Cuando abrí la escotilla Acorrí en dentro desde este lado Porque no había nada de aire dentro de la sala Pero los alfas estaban ahí Vale, parece que hay que interactuar con esto Pues vamos a examinar Estoy fuera del control principal Permiso alfa anulado ¿Qué coño es el permiso Omega? Oh no Personal alfa Siento alarmaros, pero Tenéis que escuchar, vale Lo que voy a decir Esto no es fácil Veréis La cosa es Por favor Dejad de intentar acceder al sistema Veréis, la cosa es Es He dicho que no intentéis acceder al puto sistema Lo que quiero decir Es que Es que no dejo de pensar en la gente que vendrá después Esos inocentes Hombres libres de culpa Y mujeres también Les daremos conocimiento Como si fuera un don Ya hemos hablado de esto Apolo posee más de 3.000 medidas de seguridad No es un don, es una enfermedad Ellos son la cura ¿Y vamos a darles la enfermedad? ¿Nuestra enfermedad? No No podemos Y no es tarde Sobre todo si hacemos un sacrificio No tiene por qué ser así Ya lo es, Samina Lo hice hace 3 minutos He purgado apodo, ya no está Nada Hasta la última copia ¿Sacrificio? No es un sacrificio Es la erradicación de la cultura Puto grillado Milenios de cultura Lo siento De verdad que sí Pero para proteger a los inocentes Otros inocentes deben morir Alerta de emergencias Ventilando atmósfera Habla con silence Él Nos mató a todos Así que es por eso Por eso estábamos sumidos en la ignorancia Por un futuro inocente Libres de culpa Y los sacrificios en el anillo del sol Todo lo que esta gente logró El conocimiento de los antiguos Se esfumó Se convirtió en polvo Y se dispersó en la nada Lo mismo que los alfas No Ni en polvo Ni en la nada Algunas cosas salieron mal Pero Lo lograron Nuestro mundo No existiría Si no fuera por ellos Lo que lograron fue Grandioso Un monumento al olvido No al olvido A la esperanza Silence Vale Conseguí el control maestro Pues nada Vamos a Por el control maestro Nos queda otra El control maestro Que pequeño es Ahora solo tienes que matar a Hades con él Vale Volver al taller De Silence Se supone que se puede bajar por ahí Por esa cuerda No ha sonado bien Procura no caerte El control maestro No controla la gravedad No te sueltes No te sueltes Y ahora hacia donde Pone casi arriba La verdad es que no me interesa muy bien De ir hacia donde hay que ir La verdad es que no me interesa No te sueltes 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 Quizá por ahí arriba Vale Ah aquí Aquí hay un salto de estos Supongo yo que ¿Se puede arrapelar? Sí Vale ¿Y ahora qué? Es que no Va por ahí Quizás Pista Dan poca Venga Sube A ver Hacia dónde Ah vale Por ahí Purimente Que se ve poco Y Y no lo ponemos claro A ver Qué leche nos encontramos Por aquí Ahora hay que trepar Vale Es toda su vida O nada Subimos 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 ¿Dónde estás? ¿Aquí? De momento ¿Qué? Nuestro viaje juntos Debe llegar a su fin Aloy Pero antes de irme Me siento obligado A contarte el resto De la historia Te escucho Hace un tiempo Reconocí mi Implicación Con los eclipses Pero no te hablé De hasta dónde Llega mi culpa Lo cierto es Que siempre Estuve allí Encontré a Hades Saroi Enterrado en la montaña Atrapado en el titán Destrozado Y le serví ¿Qué? Prometió conocimientos Y me los concedió No tienes ni idea De qué cosas ¿Y a cambio? Ayudé a crear Los eclipses Ayudé a crear Una secta Un ejército A sus órdenes ¿Por qué me cuentas Esto ahora? Porque tu éxito Depende de que lo sepas Cuando encontré a Hades Lo primero que quiso conocer Fue la aguja No Meridian La aguja Y eso ¿Por qué? La aguja Fue creada Por Gaia ¿Qué parte De Gaia? Minerva El Módulo del código Gaia creó Agujas Para transmitir Los códigos Que desactivan Los robots De faro Y sus sistemas De conversión De biomateria Hades Quiere enviar Una nueva transmisión Para despertar A las máquinas Y que puedan Devorar el mundo De nuevo Sí Según lo que Hemos descubierto Esa es también Mi conclusión Así que los Eclipse Los robots Resucitados Son Solo un medio Para un fin Un ejército Para tomar la aguja Sí Para que Hades Pueda volver A exterminar La vida A menos Que lo detengas Vale Cuéntamelo todo Sobre ti Y sobre Hades Quiero que me lo cuentes Todo Hades Los Eclipse Todo Es una larga Historia Aloy Pues empieza Empezó Con un foco Recuperado De unas ruinas Antiguas Como el tuyo Hace muchos años En mi caso El dispositivo Estaba muy dañado Solo le quedaba Una chispa de vida Pasé semanas Estudiándolo Intentando repararlo Hasta que al final Lo conseguí Una nueva dimensión De percepción Revelada Ante mis ojos Entonces La detecté Una señal débil Ahí fuera Había algo buscando Igual que yo Tu alma gemela Seguí la señal Hasta su origen Un titán Destrozado Y enterrado En las junglas De la joya ¿Creías que era un titán Una máquina de guerra? No sabía Qué pensar Había visto Restos parecidos Antes El cementétrico Por ejemplo Pero este Era diferente Este No estaba muerto No podía hablar Cuando lo encontré Hasta que mi reparación Le dio voz Así empezó Un intercambio De conocimientos Quería saberlo Todo sobre nuestro mundo Sus tribus Y máquinas Pero la aguja Fue siempre Lo que más Le interesaba ¿Qué quería saber Acerca de la aguja? Su situación exacta Lo que había Alrededor ¿Quién controlaba Esas tierras? Mientras tanto Hades me reveló Muchas sutilezas De la antigua tecnología Me pidió Que recuperara Y reparara Más focos Pronto Tenía un par De docenas funcionando Para un pequeño ejército Al menos Para los comandantes Me daba igual Estaba aprendiendo Mucho Física Cálculo Ni te lo imaginas ¿Y los Karya sombríos? ¿Cómo se metieron En esto? La guerra civil Karya Fue una feliz coincidencia La oportunidad Perfecta ¿Una oportunidad? Eso fue ¿Qué para ti? Sí De repente Media tribu Estaba exiliada Y desesperada Por recuperar Meridian Su religión Los hacía fáciles De manipular Solo debía Presentar a Hades Como la sombra Enterrada De su mitología Claro Era una oportunidad Reunía a Hades Con el sumo Sacerdote Bahamas También a Helis Y así Nacieron los Eclipse Todo por recuperar La sacra Meridian Pero a Hades Le daba igual Meridian Y a ti también Este es un mundo De ciudades caídas Y tribus desaparecidas Que eran unas pocas más Además Estaba ocupado Configurando la red de focos Según las especificaciones De Hades Un reto técnico Emocionante Sobre todo Con las modificaciones Propias Que yo incorporé Y así poder espiarles Si Quizá fui tan idiota Como para servir a Hades Pero no tanto Como para confiar En él Instalé en su red Lo que los antiguos Solían llamar Puerta trasera Un acceso secreto Para vigilar Todas sus actividades Y comunicaciones ¿Qué te hizo Volverte contra Hades? Tu conciencia no Desde luego De hecho Me inquietó La primera vez Que vi a los Eclipse Resucitar a un robot De guerra Con mi tecnología Le pregunté a Hades Qué pretendía Un poco tarde Cierto Ya había dejado De serle útil Cuando completé La red de focos Hades me convocó Para darme Mi recompensa Justo después Le oí Ordenar Mi muerte Desde entonces Soy un fugitivo Vale, vale Qué capullín ¿Y entonces Dónde se juntaron? Nuestros caminos Ya sabes Cuando Olin Te encontró Amenaza Para el sistema Detectada Llamó Mi atención Una orden De asesinato Contra una salvaje En hora ¿Por qué Se tomaba Hades La molestia? Pero entonces Vi que la chica Nora Llevaba un foco Y que se parecía Asombrosamente A una gran científica Del mundo antiguo Helis actuó rápido Pensé que estabas muerta Pero entonces Detecté tu foco Dentro de la montaña Nora Al verte Me fui convenciendo Cada vez más De tu extraordinaria Naturaleza Y de tu utilidad Gracias a ti Por fin Podría descubrir Los secretos De la tierra Juré Hacer Todo lo posible Para asegurar Tu éxito El resto Como se suele decir Ya es historia No hay nada Que no hayas Que no hagas Por conocimiento Vale Vamos a decir Has hecho lo que has podido Para mirar Tú de la gana ¿Has hecho cosas terribles Silence? Pero también has hecho Lo posible Por deshacerlas No creo que equilibraras La balanza Pero Lo has intentado Para que lo tengas claro Aloe Volvería a hacer Exactamente lo mismo Quizá con medidas De seguridad Pero básicamente Lo mismo ¿En serio? ¿Dónde queda Aprender de los errores? He hecho lo que he podido Ahora Ya todo Depende de ti Toma mi lanza Acopla el control Maestro en ella Y podrás usarla Como inyección ¿Sólo tengo que acercarme A la cabeza de Hades Y ensartarla? Exacto Ah, sin problema Silence ¿A dónde irás? A otra parte Y a todas partes Queda por descubrir Antes de que el mundo Acabe ¿Y esto qué? Te lo dejo a ti Claro En realidad Siempre ha sido Cosa tuya Yo solo me estaba Entrometiendo Bueno Bueno, pero por lo menos Nos ha ayudado A comprar El control maestro A la lanza Pues sí Ah, mira Antes hay aquí Cositas para Para escuchar A ver Tarea Comparece ante mí Recibirás Tu recompensa Muy bien Jelis Amenaza Detectada Entre los Eclipse Pronuncia su nombre Sombra Y morirá Eliminadas Al siguiente Silence Silence Sí Una verdad Susurrada En la noche Se ve a pleno día Nunca fue De los nuestros Así se hará Allí fue Donde dicen Que le mataran Sombra enterrada Ya vienen Preparativos Convertados Ababás El luminoso Mira Justo lo que te prometí ¿Qué clase De gran máquina Es esta? Nunca había visto Nada así Quédate 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 ¿Dónde estás Carchia sombrío? Incorrecto Ríndete Ante la sombra Enterrada ¿La sombra Enterrada? No No lo entiendo ¿Acaso Alaman Entendió Al rapaz Que se posó Sobre la ardiente? Habla De los Escritos Alaman Siguió La sombra Que proyectaba La aguja Hasta la meseta Donde estaba La sacra Meridian Seguirás La sombra Una vez más Soy un hombre honrado El elegido Del sol Pero en tiempos De necesidad Los poderes De la sombra Pueden hacer Lo que el sol No puede Nos Devolverás Lo que nos Pertenece Sombra De la profecía Se necesita Un ejército Obedece Y Meridian Será tuya Puedes Puedes Estar Seguro De nuestra Obediencia Aquí ya Estaban Con Los Complots He viajado Desde muy Lejos Para Encontrarte He oído Tu Transmisión Eras Tú ¿No? Entidad Desconocida Me llaman Silence ¿Y tú Eres? Creo Que no Habrías Llamado Si no Quisieras Algo Has Llamado Y yo He respondido ¿Me vas A decir Tu nombre? Ah Debes ¿Eres una creación De los antiguos? ¿Una máquina? Definir Línea de tiempo ¿Tiempo? Es el decimotercer reinado Del solminio Carja Definir Carja Nos estamos Precipitando ¿A ti te crearon Los antiguos? Me pregunto ¿Cuánto tiempo Has estado enterrado Aquí hasta que di contigo ¿Y cuánto pasará Hasta que llegue otro? Se nota Que eres muy poderoso Pero no podrás ir A ninguna parte Sin mí Quita la pena Al ver La inteligencia Definir Carja Eso ya me gusta más Vale Ahí fueron Los primeros contactos Con él Con Hades Fabricar lanza Fabricamos Pues que pepinaco De lanza Vale Otro puntito de habilidad Y tenemos la lanza De silence Vale Y tenemos otra misión Principal ya Las sombras Excerne Ir al palacio del sol Vale Hay que salir de aquí Primero Debo contarle a Abad Que los eclipses Están a punto de atacar Después de lo que pasó Con Terval Sé que defenderá La ciudad Pero la aguja Vale ¿Por dónde se sabe? Vale ¿Moriremos si cogemos Una cuerda de esta? Vamos a probar Pues sí Morimos Morimos pero bien A ver Es que no nos indican Por dónde avanzar Es que son muy listos Aquí Yo pensaba que se iba A agarrar a una De esas cuerdas Pero no A ver Bueno Ya tenemos la lanza ¿No? Hasta aquí Bien Es que se supone Que hay que salir Por este lado Pero Debo contarle a Abad Que los eclipses Están a punto de atacar Después de lo que pasó Con Terval Sé que defenderá La ciudad Pero la aguja Parece que es por aquí Claro Claro Es que el tema De regresar No lo pone Ningún sitio Así que mejor Menos mal Que hayamos salido Un poquito De la zona Esta Vamos a viajar A un sitio Más Acogedor Por así decirlo Vamos a ver Donde podemos ir Por ejemplo Aquí Aquí A esta hoguera Porque claro Es que No creas que El tema De salir Luego de estos sitios No No lo ponen Muy fácil Así que Vamos a A una zona Así segura Que podamos A través De las De las hogueras Pues Salir Aerosamente Pero estaría bien Que pusieran Pues yo que sé Alguna bajada De derrape O alguna cosa así Que fuera Algo más espectacular Pero bueno Lo hacen así Pues no pasa nada Menos mal Que tenemos Las Las hogueras Para salir De estos atolladeros Y No hay nada Más fácil Que eso Salimos Zumbando De cualquier Problema Que leches Vale Pues tenemos Ahora La lanza De Silence Eso está Muy bien Ya ves Ahora estamos aquí Tan tranquilos Diario de Sobek Vale Guardado rápido Genial Y ahora parece que Se han Se pueden leer Los diarios Por lo visto Vale Aquí están Todas las notas De voz Y Diario de Sobek Vale Vale Aquí habrá un poquito De Gaia Vamos a dejarlo así Un poquito Para que lo podáis leer Vamos a ver Vale Vale Pues ya está Hecho Pues nada Vamos a dejar Vamos a dejar aquí El capítulo De hoy Y Próximamente Seguiremos Con Avanzando A ver Que es lo que Nos depara Estamos muy Cerquita Del final Por lo que veo Está la cosa Ya Fijaos Que pedazo De lanza Tiene Madre mía Que pedazo De pepinaco Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí En este El capítulo De hoy Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias Por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones